Bajo el manto azul de un claro cielo, al vaivén y ritmo de las olas Va mi botecito en raudo vuelo, ven que yo te espero mi dulce amor Ay mi botecito, tan chiquito y tan bonito, nos iremos a pasear mi China, en las olas hasta Filipinas Ay si el que se perdiera, lejos de tu amor quisiera, a una isla de dulce amor sin más testigos que tú y yo Tan solo cantaremos muy solitos, la canchón del botecito que sea el recuerdo de nuestro amor Bajo el manto azul de un claro cielo, al vaivén y ritmo de las olas Va mi botecito en raudo vuelo, ven que yo te espero mi dulce amor Ay mi botecito, tan chiquito y tan bonito, nos iremos a pasear mi China, en las olas hasta Filipinas Ay si el que se perdiera, lejos de tu amor quisiera, a una isla de dulce amor sin más testigos que tú y yo Tan solo cantaremos muy solitos, la canchón del botecito que sea el recuerdo de nuestro amor Eso es, muy bonito si señor, para pasear con sabor, otra vez, los azules si señor, nuevamente, con mucho sabor, para Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!